Hola a todos y bienvenidos a The Guamo. Si eres un apasionado de los videojuegos y te encanta descubrir nuevas formas de disfrutar tus títulos favoritos, estás en el lugar correcto. En este canal, te traemos los mejores hacks, trucos y secretos para llevar tus juegos al siguiente nivel. ¿Alguna vez has querido desbloquear todo el potencial oculto de un juego o simplemente hacer algo completamente alocado? Pues no te muevas de aquí, porque hoy vamos a explorar algunos de los hacks más increíbles que cambiarán tu forma de jugar para siempre. Asegúrate de quedarte hasta el final del video, porque tenemos sorpresas espectaculares que no querrás perderte. Vamos a empezar esta aventura juntos y llevar tu experiencia de juego al máximo. Suscríbete, dale like y prepárate para algo épico. ¿Qué es Sonic Dash Mada P.K.? Sonic Dash Mada P.K. es un emocionante juego de carreras infinitas de SEGA protagonizado por el famoso personaje Sonic the Hedgehog. Con una dinámica de juego que consiste en correr, saltar y acelerar a través de hermosos entornos en 3D, los jugadores pueden competir como Sonic o otros personajes populares del universo Sonic en este veloz y frenético juego de carreras. Características de Sonic Dash Mada P.K. Juego de carreras sin fin. Sonic Dash ofrece una experiencia de carreras sin fin en la que los jugadores pueden correr rápido y usar los superpoderes de Sonic para competir y correr más rápido que todos los demás. Los jugadores pueden activar la increíble velocidad de Sonic y sus habilidades de carrera mientras compiten en circuitos épicos. Habilidades increíbles. El juego permite a los jugadores usar los superpoderes de Sonic mientras esquivan peligros, saltan obstáculos y llenan velocidad en tramos de carretera con curvas y giros. Además, los jugadores pueden combatir enemigos con el devastador ataque homing de Sonic. Gráficos impresionantes. Sonic Dash ofrece gráficos impresionantes en un juego de carreras sin fin. Con el mundo de las carreras de Sonic que cobra un aspecto épico en tu móvil y tablet, corre como Sonic y sus amigos. El juego permite a los jugadores unirse a los amigos de Sonic y jugar como increíbles personajes de Sonic, incluyendo a Tals, Sado y Nukles. Los jugadores pueden elegir a su corredor favorito y competir en carrera sin fin. Competencias épicas contra jefes. Los jugadores pueden enfrentarse a dos de los mayores rivales de Sonic, el astuto Dr. Eggman y el devastador Sass de Sonic Lost World. Los jugadores pueden usar toda la agilidad de Sonic para vencer a estos villanos antes de que sea demasiado tarde. Además, Sonic Dash APK viene con la ventaja adicional de ofrecer dinero y anillos infinitos, mejorando aún más la experiencia de juego. Conclusiones de Sonic Dash Mod APK. En este juego, los jugadores corren, saltan y se desplazan a través de impresionantes entornos 3D, superando desafíos y obstáculos. Los jugadores pueden aprovechar las habilidades increíbles de Sonic para esquivar peligros, saltar obstáculos y adquirir velocidad. Además, el juego presenta emocionantes competencias contra los jefes, incluyendo a los icónicos villanos Dr. Eggman y Sass. Los gráficos son impresionantes, y los jugadores también tienen la opción de jugar como otros personajes de la franquicia de Sonic. En la versión APK de Sonic Dash, los jugadores disfrutan de la ventaja adicional de tener dinero y anillos infinitos para una experiencia de juego aún más emocionante. Amon US todo desbloqueado, trajes desbloqueados, mascotas desbloqueadas, sombreros desbloqueados. Importante, si tienes problemas para descargar los datos adicionales. Antes de instalar el MOD, busca el juego Amon US en Google Play y haz clic en instalar. Después de 5 segundos, detén la descarga. A continuación, instala el MOD y empieza el juego. ¿Qué es Amon US Smart APK? Amon US Smart APK es un juego de rol en el cual podrás jugar con 4 a 15 jugadores en línea o vía Wi-Fi local. Ten cuidado porque un impostor querrá matar a todos. La tripulación puede ganar completando todas las tareas o descubriendo y votando para que el impostor desembarque. Los impostores pueden usar el sabotaje para provocar el caos. Novedades de Amon US Nuestra mayor actualización hasta ahora en la versión 18 de junio de 2024. Corrección de errores Amon US APK todo desbloqueado Este mat de amamas con todo desbloqueado te permite hacer uso de todos los trajes, sombreros, maquillaje, mascotas totalmente gratis. Además de disfrutar una experiencia sin anuncios. ¿Qué es Raft Survival Mud APK? Raft Survival Ocean Nomad Mud Epic es una aventura épica de supervivencia que desafía a los jugadores a mantenerse vivos en las implacables condiciones del océano. Este juego de supervivencia en 3D está diseñado para dispositivos móviles y está dirigido a los entusiastas del género de supervivencia y aventuras. Al enfrentarse a los peligros del océano, los jugadores deben construir y mejorar su balsa, luchar contra enemigos, y explorar nuevos territorios para sobrevivir en un mundo post apocalíptico. Características de Raft Survival Mud APK Raft Survival Ocean Nomad Mud APK ofrece una experiencia de juego rica y variada, con varias características clave. Amplia gama de armas y artículos. Los jugadores tienen acceso a cientos de diferentes armas y herramientas para defenderse y sobrevivir. Exploración de mundo abierto. El juego ofrece un vasto mundo oceánico por explorar, incluyendo islas deshabitadas y territorios desconocidos. Gráficos realistas en 3D HD. La alta calidad de los gráficos ayuda a sumergir a los jugadores en el entorno del juego. Construcción de balsas mejorada. Los jugadores pueden construir y mejorar su balsa para sobrevivir en las duras condiciones del océano. Supervivencia en islas. Además de sobrevivir en el mar, los jugadores también pueden explorar y sobrevivir en islas aisladas. Estrategias para la supervivencia. Para sobrevivir en Raft Survival Ocean Nomad, los jugadores deben Atrapar recursos. Utilizar un gancho para recoger recursos flotantes vitales para la supervivencia. Crear armas y armaduras. Defiende tu balsa de los tiburones y otros peligros marinos con un arsenal de armas. Defender la balsa. Mantén tu balsa a salvo de los peligros, actualizándola y fortaleciéndola contra ataques enemigos. Explorar el océano. Descubre nuevas islas y recursos, aventurándote más allá de tu balsa. Aprender la historia del apocalipsis. Descubre lo que sucedió y busca a otros supervivientes. Experiencia única de juego. Raft Survival Ocean Nomad no solo se trata de sobrevivir, sino también de resolver el misterio detrás del apocalipsis y construir una nueva vida en el mar. La capacidad de explorar, luchar y construir en un entorno de mundo abierto ofrece una experiencia de juego inmersiva y emocionante. Conclusión. Raft Survival Ocean Nomad es un juego de supervivencia imprescindible para los amantes del género. Ofrece una experiencia desafiante y gratificante que combina estrategia, combate y exploración en un ambiente post-apocalíptico único. Con su enfoque en la supervivencia oceánica y la exploración de islas, este juego promete horas de entretenimiento emocionante. Si buscas un juego que te sumerja en una aventura de supervivencia intensa y te permite explorar un vasto mundo oceánico, Raft Survival, Ocean Nomad es la elección perfecta. Prepárate para poner a prueba tus habilidades de supervivencia en un emocionante viaje por el océano. Descarga el juego y comienza tu aventura hoy mismo. Subway Surfers Mud todo desbloqueado. Corre tan rápido como puedas. Esquiva los trenes que vienen hacia ti. Ayuda a Jack a escapar del inspector gruñón y su perro. Características de Subway Surfers Mud 8K. Planta cara a los trenes con tu super pandilla. Gráficos coloridos y brillantes en alta definición. Surfea en aeropatín. Mochila propulsora accionada con pintura. Acrobacias super rápidas deslizando el dedo por la pantalla. Desafía y ayuda a tus amigos. Dinero infinito barra diagonal llaves infinitas. Descargar Subway Surfers Mud APK última versión. Desde nuestro sitio puedes descargar Subway Surfers con dinero infinito y todos los recursos desbloqueados. Johnny Trigger Mud APK dinero infinito. Trigger es un hombre con una misión en este juego de disparos y plataformas frenético en el que la acción nunca acaba. ¿Crees que eres capaz de desarticular el mundo clandestino de la mafia? Menos cháchara y más balas. Ese es el lema de Johnny. Mientras corre, salta, gira, se desliza y reparte plomo en este juego de acción. Que esos criminales muerdan el polvo. Acerca de Johnny Trigger Mud APK. En este juego de disparos tendrás que superar miles de niveles en un torbellino asesino. Cada uno de ellos requiere una táctica única y dedos ligeros para apretar los gatillos. Johnny no para nunca de moverse. Así que cuando tengas los malos a tiro, solo tendrás una oportunidad para darles de lleno. Ten cuidado de no disparar a los rehenes. Acuérdate de que eres el héroe del juego, no un psicópata asesino. Si acabas sin querer con la vida de un civil inocente, vuelta a empezar. Acaba con esas ratas que se esconden usando el poder de la física. Los tiros acrobáticos, los rebotes, las explosiones y la propia gravedad son parte del repertorio de Johnny para luchar contra el crimen. Junto con un montón de armas. Destroza todo a tu pasa usando 57 armas únicas que podrás coleccionar. 11 pistolas, 12 subfusiles, 9 fusiles automáticos, 10 superarmas y 4 armas definitivas temibles. Te garantizamos que los malos se van a llevar una sorpresa desagradable. Para los coleccionistas, también hay 5 armas básicas. 3 armas de lotes y 3 armas VIP. En definitiva, tropecientas armas para coleccionar, dar tiros y aniquilar gangsters. Con respecto a tu guarida, recoge llaves para desbloquear 10 guaridas increíbles para Johnny y dale al martillo para convertirlas en escondites de lujo. Resulta que nuestro héroe es todo un manitas en su tiempo libre. Gráficos magníficos y una banda sonora explosiva. El mundo de Johnny sería un lugar fantástico para relajarse si no fuera por todos esos malditos criminales que merodean en cada esquina. Piensa en lo a gusto que te vas a quedar cuando hayas masacrado a todos y cada uno con tus pistolas. Más de 20 aspectos distintos para ayudar a Johnny a camuflarse entre el mundo clandestino del crimen organizado y luego hacerlo saltar por los aires. Luchas contra jefes que requerirán que Johnny use todos sus trucos y su puntería. Derrota a los capos de la mafia en una tormenta de saltos, giros y balas. ¿Tienes ganas de un juego de acción? Pues ha llegado Johnny, métete de lleno en este juego de disparos. Los niveles de Johnny Trigger son cortos, pero increíblemente satisfactorios. Perfectos para ocupar esos pequeños descansos entre reuniones, clases o ponencias. Y si dispones de algo más de tiempo, hay un montón de coleccionables y un nuevo desafío a cada paso. Anger of Tech 5 Mad APK Dinero Infinito Usar una variedad de armas, puede eliminar al enemigo. Recoger los colegas de gran alcance para 6 personas. Usted puede obtener la ayuda de 3 compañeros. Elementos de RPG de crecimiento. Nivel máximo de experimentar el sistema. Características de Anger of Tech 5 APK Usted puede disfrutar tanto de un solo modo y el modo zombie. Aplicar el movimiento realista de los personajes y objetos en el quebrantamiento. Usted puede golpear a los enemigos en el modo de transformación de Hulk a la vez. Los datos se inicializan cuando se reemplaza el terminal de teléfono móvil o se elimina el juego. Anger of Tech 5 Zombie M.O.D. Dinero ilimitado Una gran secuela de una de las partes legendarias del juego. Esta vez tendrás que empezar a hacer justicia con los villanos y criminales violentos. También puedes formar tu propio equipo exclusivo de hasta 6 personas. Hay muchos enemigos en el juego y, en cuanto a las armas, tienes muchas. Recoge casi cualquier cosa que puedas conseguir y castiga a tus enemigos. Soles ilimitados Monedas ilimitadas ¿Qué es Twants vs Zombies Mad APK? Twants vs Zombies Mad APK es un juego de estrategia en el que debes proteger tu hogar de una horda de zombies que intentan invadirlo. En este artículo, te presentamos todas las características del juego. Desde los diferentes tipos de zombies hasta las habilidades únicas de las plantas. Características de Twants vs Zombies Mad APK 50 niveles de aventuras El juego cuenta con 50 niveles diferentes, cada uno con su propio conjunto de desafíos y obstáculos que debes superar para avanzar en el juego. Diversos tipos de zombies El juego tiene más de 26 tipos diferentes de zombies, cada uno con habilidades únicas que lo hacen más difícil de vencer. Esto significa que debes estar preparado para enfrentarte a diferentes tipos de zombies y utilizar diferentes estrategias para derrotarlos. 49 plantas anti-zombies Hay 49 plantas diferentes que puedes usar para repeler a los zombies. Cada planta tiene una habilidad única que puede ayudarte a repeler a los zombies. Debes elegir sabiamente las plantas que utilizarás en cada nivel para asegurarte de que estás preparado para enfrentarte a los diferentes tipos de zombies. Juego adictivo La mecánica del juego es simple pero adictiva, lo que hace que el juego sea difícil de dejar. Una vez que comienzas a jugar, es posible que te encuentres jugando durante horas sin darte cuenta del tiempo que ha pasado. Gráficos atractivos Los gráficos del juego son coloridos y atractivos, lo que lo hace divertido y emocionante de jugar. Los diseños de los zombies y las plantas son muy detallados y bien elaborados, lo que hace que el juego sea visualmente impresionante. Contenido desbloqueable Hay contenido desbloqueable en el juego, lo que significa que hay más cosas que puedes obtener a medida que avanzas en el juego. Esto incluye nuevas plantas, zombies y otros elementos que pueden ayudarte a mejorar tu juego y a enfrentarte a los desafíos más difíciles. Conclusión de Plants vs Zombies APK Todo desbloqueado Plants vs Zombies Mad Egg y que es un juego emocionante que combina elementos de estrategia y acción. Con más de 30 premios a juego del año, el juego ha ganado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. El juego ofrece una amplia variedad de plantas y zombies, así como diferentes niveles y modos de juego que mantendrán al jugador entretenido durante horas. Con una variedad de opciones de personalización y compras integradas en la aplicación, el jugador puede mejorar su experiencia de juego y avanzar más rápido en el juego. Además, la opción de jugar en cualquier lugar y en cualquier momento lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan un juego emocionante y fácil de usar. Plants vs Zombies Mad APK es un juego que vale la pena jugar si estás buscando un juego emocionante, lleno de acción y estrategia. Descarga la aplicación gratuita hoy mismo y comienza a proteger tu casa de los zombies. Monedas infinitas Nota, el dinero incrementará ilimitadamente al gastarlo. Robbery Bob Mod APK con dinero infinito Os presento al rey de los ladrones. Juega con Bob, el ladrón que intenta cambiar su forma de ganarse la vida. Por desgracia para Bob, va a tener que hacer unos últimos trabajos antes de poder retirarse. Esta aplicación cuenta con compras integradas. Las compras integradas se pueden restringir en los ajustes del dispositivo. Características de Robbery Bob Mod APK Super sigiloso Pasa inadvertido ante los guardias de seguridad, los vecinos y los adormilados perros mientras te haces con tu botín. Usa tus habilidades, tu pericia, tus instrumentos y disfraces ninja para ocultarte cuando la cosa se ponga fea y evitar que te descubran. Paseando por el vecindario, tus misiones como amigo de lo ajeno te llevarán a un barrio residencial, al centro y hasta a unos laboratorios secretos. Puedes cometer el robo perfecto en cada lugar, saquea hasta hartarte. Bob va a tener que robar de todo, desde documentos secretos, hasta ropa usada y mandos de la tele. Jugando a delinquir Sumérgete en un cómico argumento con animaciones divertidísimas, un guión entretenido y una narrativa repleta de sorpresas. ¿Qué es Monopoly APK? Monopoly APK es una adaptación móvil del icónico juego de mesa Monopoly, diseñada para brindar una experiencia de juego inmersiva y emocionante para jugadores de todas las edades. Con modos de juego tanto en línea como sin conexión, esta aplicación permite a los usuarios jugar con amigos y familiares de todo el mundo, así como con una inteligencia artificial desafiante en el modo de un jugador. Con funciones adicionales, como reglas caseras, modo rápido y video chat, Monopoly APK lleva el juego clásico a un nivel completamente nuevo. Funciones de Monopoly APK Video chat en el juego Monopoly APK ofrece la posibilidad de crear una cuenta privada gratuita, añadir amigos y disfrutar de video chats durante las partidas, lo que permite una experiencia de juego cara a cara con amigos y familiares, incluso a distancia. Multijugador en línea y sin conexión La aplicación permite jugar en línea con amigos de todo el mundo o invitarlos a partidas privadas. También es posible jugar sin conexión con hasta 4 jugadores, pasando a un solo dispositivo entre ellos. Modo rápido Para aquellos que deseen una partida más rápida, Monopoly APK ofrece un modo de juego rápido que permite terminar el juego en menos tiempo. Reglas caseras Los jugadores pueden personalizar sus partidas utilizando sus propias reglas caseras favoritas, lo que agrega variedad y emoción al juego. Juego completo sin anuncios La aplicación ofrece una experiencia de juego completa sin interrupciones por publicidad, permitiendo a los usuarios disfrutar de la diversión sin distracciones. Colección de tableros temáticos Con 10 tableros temáticos exclusivos para móvil, los jugadores pueden experimentar partidas únicas y emocionantes en diferentes ambientaciones. Características de Monopoly APK Gráficos y animaciones de alta calidad que proporcionan una experiencia de juego inmersiva. Varias opciones de peones clásicos y modernos para elegir. Personalización de reglas, permitiendo a los jugadores adaptar el juego a sus preferencias. Modo de un jugador con una inteligencia artificial desafiante para aquellos que deseen jugar en solitario. Soporte multijugador multiplataforma en línea. Conclusión de Monopoly APK Monopoly APK es una adaptación emocionante y moderna del juego de mesa clásico que todos conocemos y amamos. Con funciones adicionales, como video chat, reglas personalizadas y modos de juego en línea y sin conexión. Esta aplicación ofrece una experiencia de juego única y entretenida para jugadores de todas las edades. Ya sea que desees jugar con amigos y familiares de todo el mundo o enfrentarte a una inteligencia artificial desafiante en solitario. Monopoly APK es la opción perfecta para sumergirte en el emocionante mundo del monopolio desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Descripción del MAD Anuncios eliminados Iconos desbloqueados Personajes desbloqueados Bombsquad MAD APK todo desbloqueado Bombardea a tus amigos Hola computadora En explosivos torneos de minijuegos como capturar la bandera Bombas de hockey y combates a muerte épicos en cámara lenta Los controles simples y la amplia compatibilidad con el controlador mantienen a hasta 8 personas en la acción con facilidad. E incluso puede usar su dispositivo móvil como controlador con la aplicación gratuita Bombsquad Remote. Descarga Bombsquad MAD APK desde el enlace de nuestra web. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que hayas disfrutado de estos hacks y trucos tanto como nosotros disfrutamos compartiéndolos contigo. Si te gustó lo que viste, no olvides darle like y suscribirte a The Guamo para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos muchas más sorpresas, secretos y aventuras esperándote, así que únete a nuestra comunidad y conviértete en un verdadero experto en juegos saqueados. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, sigue jugando y explorando.